Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y este es el capítulo número 4 de PowerShell. Hasta ahora hemos visto lo más básico, hemos visto lo más pesado de PowerShell. Todavía no hemos empezado a sacarle partido y a disfrutar al máximo de todo lo que nos ofrece PowerShell. Igual que cualquier otra línea de comandos, otro intérprete de comandos, otro shell, pues PowerShell nos va a dar... A ver... PowerShell nos va a dar... No sé, ¿había encontrado ahí algo? No sé. Bueno, en fin, que me despisto. Que te digo que PowerShell nos va a dar unas tardes de diversión sin límite, sin parangón, porque vas a poder hacer prácticamente lo mismo que puedes hacer con otros lenguajes, como puede ser, o con otros intérpretes de comando, como puede ser con Bash, pues también lo puedes hacer con PowerShell. Pero además, con la ventaja de que te lo puedes llevar de una plataforma a otra plataforma y utilizarlo de manera igual, o más o menos. Porque como ya te comenté en los capítulos anteriores, pues lo cierto es que no siempre puedes hacer exactamente lo mismo con todas las líneas de comando. Y no siempre puedes hacer lo mismo porque vas a depender de la plataforma en la que estés trabajando, en la que estés ejecutando PowerShell. Pequeños detalles, sin importancia, porque vas a disfrutar exactamente igual. Te lo vas a pasar pipa con PowerShell. Y precisamente de pipas, y lo he enlazado perfectamente, va el asunto de hoy. Bueno, no exactamente de pipas, sino de tuberías, de pipes. Y es que, aunque lo hemos visto en capítulos anteriores del tutorial sobre PowerShell, ya hemos encadenado comandos, este capítulo, y me vas a perdonar, es el último de los capítulos tan pesados de PowerShell. Luego te prometo, te aseguro que todo va a ser mucho más divertido. Este último capítulo de los pesados se refiere a cómo encadenar comandos. Cómo puedes pasar de un comando a otro comando. Cómo puedes enlazar comandos uno a continuación de otro. Sin embargo, como ya sabes, o como ya has visto en capítulos anteriores, esto lo hemos hecho. Lo hemos hecho ni una vez, ni dos veces, sino que la hemos hecho en multitud de ocasiones. Hemos pasado el resultado de ejecutar un comando a otro comando. Así de sencillo. Y así de fácil. Pero así es como hay que hacerlo. Esto, si vienes o has trabajado ya con BAS, esto lo conoces perfectamente, conoces los pipes. Conoces que de un comando, pues el resultado de un comando lo puedes encadenar en otro comando. Pues en PowerShell funciona exactamente igual. Y no te quiero dar más la paliza. Vamos a meternos en harina y vamos a sacarle productividad a esto. Así que lo primero es, como de costumbre, vamos aquí, control 2, para hacerme control 1 pequeñito. Y vamos a cambiar esto para que moleste menos. ¿Vale? Pues ya estamos. Vamos a iniciar PowerShell. Y vamos a ir un poquito para abajo. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Esto de get command, como me mola, el autocompletado. Get help. Get member. Y nos da todo el resultado. Esto ya lo hemos hecho en capítulos anteriores. Pero ahora te podrás preguntar, ¿pero por qué no hago directamente get command de get member? Perdón, get member de get help. Es decir, ¿por qué tengo que hacer toda esta operación para obtener los comandos asociados con get help? Pues muy sencillo. Es tan sencillo como que get help es una cadena de texto, es un string. Y get member lo que está buscando es un objeto. Ya te expliqué en capítulos anteriores la diferencia que había, bueno, la diferencia. Que eran los objetos. Que al final un objeto tenía una serie de propiedades y una serie de métodos que se podían aplicar sobre ese objeto. Bueno, pues en este caso, para obtener un comando, tenemos que hacerlo de esta manera. Porque get help, la palabra get help, es una cadena de texto. Entonces, si ves, si intento hacer get member de directamente get help, lo que me dice es que tienes que especificar un objeto para el commandlet. Así de claro. Así que, de nuevo, get command, get help, para pasarle un... O get process, ¿por qué no? Get process y le decimos get member. Y ahí tenemos todos los miembros correspondientes a un proceso. Perfecto. Ahora, lo siguiente que te puedes preguntar es, bueno, esto está perfecto, pero ¿cómo encadeno diferentes procesos? O ¿cómo encadeno diferentes comandos? O mejor dicho, ¿puedo encadenar cualquier comando? Pues no. No puedes encadenar cualquier comando. Tienes que encadenar comandos que tengan salida. Por ejemplo, si hacemos get help, si nos pedimos la ayuda, o hacemos un help de full get clipboard. Vale. A ver, gcb. Muy bien. gcb. Get clipboard. Inputs known. No permite entradas. Vamos a ver otro, ¿no? Hemos dicho que era get command, get, perdón, get member. Vamos a ver, get member acepta entradas, get member menos full, y hemos dicho, perdón, get member no, get help, lo tengo justo arriba y estoy haciendo el tonto. FULL, y hemos dicho que es get help. Parámetros. Inputs. System string. Me permite introducir un string. ¿Qué string? Pues en este caso era get command. Vamos a hacer lo mismo con get member. Get member, ¿qué nos acepta de entrada? ¿Qué cosa nos acepta de entrada? Pues vamos a verlo. Vamos a irnos para arriba y hemos dicho get member. Hemos dicho que era inputs. Inputs. System management automation ps object. Nos permite un objeto. Por eso cuando le hemos pasado el get help, nos ha dicho tururú. Esto no es un objeto. Esto es un string, es una cadena de texto, con lo cual no me la puedes pasar. Pero igualmente que te digo esto, hemos dicho que el get clipboard no admite entradas, porque es para obtener lo que hay en... No tengo get clipboard. Ah, claro, si me invento las palabras, clipboard. Vale. Y nos vamos a la ayuda de input. Input nos permite un array de cadenas de texto. Es decir, que si ahora hacemos, por ejemplo, input set clipboard texto. Pues no nos hace ni caso. Vamos a hacerlo al revés. Debería de hacer caso, hombre. Pues tampoco. Ni con estas. Ni con estas. Ni con estas. Ni con estas. a ver a ver, a ver espérate un momento, set clipboard menos append ahora sí qué melón soy, es lo que no tiene es lo que tiene no leer la ayuda y ahora si hacemos un get clipboard, nos devuelve texto, efectivamente y si ponemos varios appends texto, texto, texto y get clipboard claro, nos va añadiendo tantos textos como necesitemos de verdad que cuando no utilizas la ayuda es que puedo estar aquí varios días haciendo el tonto, luego lo siguiente lo siguiente importante todo esto de encadenar cadenas de texto, perdona encadenar comandos, es qué cosas hay que pasarles por valor y qué cosas hay que pasarle por propiedad y para esto lo más importante es como ves, el get help, y ahora no me lo va a pillar stop process menos full y lo que nos dice es qué cosas, por ejemplo con name string se pueden pasar como como por propiedad o por valor por ejemplo para pasar por propiedad aquí tienes un ejemplo muy claro podemos crear un archivo que se llame procesos csv que a ver procesos csv vamos a ver vamos a ver vamos a ver este es import export 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 csv vamos a ver la ayuda get help export csv vale vamos a ver export csv export csv export csv a ver había un menos path procesos csv vale y nos falta un objeto de entrada qué objeto de entrada va a ser get process ¿qué es lo que hemos hecho? pues vete a saber que vete a saber ahora es get get content present de procesos csv ahí lo tenemos ahí tenemos un bonito csv que hemos hecho a las bravas a las bravas hemos hecho ahí un bonito csv madre mía madre mía a ver si podemos hacerlo esto un poquito mejor hemos hecho get process get process get process a ver ya estoy como antes ¿eh? vale vamos a hacer las cosas bien get help get process vamos a buscar get process menos full para que nos dé toda la información vamos a intentar get process name name vamos a ver get process get process name ah vale process no estoy buscándolo bien porque lo que le tengo que poner es a ver file verse get process get process a ver si me deja get process lo que no quiero input object module module input object pues no lo encuentro ahora a ver get process select es que con get process nos da todo pero yo no lo quiero todo yo solamente quiero que nos devuelva el process name a ver get process select process select esto es lo que yo quería vale ahora sí con esto por lo menos tener por no tener todo solamente tendremos el process name vale ahora bueno 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 y ahora lo escribimos hemos dicho que era export csv path procesos punto csv ya lo tenemos ahora si hacemos un get content procesos csv ahí los tenemos todos perfectamente esto es lo que quería hacer desde el principio y que me he liado como una mona pero bueno ya lo tienes aquí todo ahora si hacemos un import csv de proceso de proces procesos csv get member nos da las opciones que tenemos para cada uno de los procesos y lo que podríamos aplicarle también podríamos hacer por ejemplo get get process ta 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 vale import csv csv punto process csv csv select object select object me he equivocado porque es el process name claro se le dio process name process vale ahí lo tienes hemos seleccionado el este no solamente lo podemos encadenar con esto sino que podríamos encadenarlo con el comando de parar el proceso podríamos encadenarlo de esta manera podríamos parar cualquier proceso o sea podríamos guardar todos los procesos a disco a disco a un archivo y una vez guardados luego los podríamos detener y los podríamos detener pasándolos directamente al comando stop process igual que esto también los puedes pasar por valor por ejemplo esta de aquí que es write output valor 1 valor 2 set clipboard ya estamos como antes y ahora si hacemos un get clipboard ahí los tienes a ver get help de nuevo get help set clipboard menos full append value claro vamos a ver vamos a ver otra vez valor 2 a positional parameter can be found that sets argument valor 2 claro solamente le puedes poner 1 este si ahora obtenemos get clipboard ahí lo tienes valor 1 y de la otra manera utilizando el append entonces sí que puedes pasarle y ante la duda bueno pues ante la duda cuando puedes pasarle por valor o por propiedad solamente puedes hacerlo por propiedad y de esta manera lo tienes más o menos sencillo en fin ya has visto todas las opciones que tienes con el pipe y de nuevo te has dado cuenta de lo importante que es la ayuda para no hacer o para no hacer torpezas delante de la cámara para tenerlo todo directamente y de una manera más o menos sencilla como te digo hemos hecho digamos lo más pesado y lo más engorroso de la parte de PowerShell todo lo que es pues lo que la orientación a objetos la parte correspondiente a los pipes la parte correspondiente al manejo un poco del entorno de trabajo pero a partir de aquí las cosas van a ir más rodadas en el siguiente capítulo lo que vamos a ver van a ser variables y esto seguro que va a ser mucho más cómodo práctico y sencillo y además sobre todo si vienes de BAS porque vas a ver de nuevo vas a ver BAS de verdad que poco me gustan estos juegos de palabras que como te decía vas a poder recordar todo lo que aprendiste en BAS si has hecho el tutorial de scripts en BAS verás que todo esto se puede aplicar de una manera relativamente sencilla a PowerShell más o menos las cosas cuadran más o menos las ideas y los conceptos son muy parecidos el dólar 1 el dólar 2 en fin todos estos tipos de variables que ya vienen predefinidas aquí también las vas a encontrar con lo cual más o menos va a venir todo rodado y de una manera relativamente sencilla en fin espero que hayas disfrutado de este nuevo episodio ya te digo que este capítulo es un poquito denso igual que los anteriores pero a partir de aquí ya las cosas van a venir rodadas vamos a ir directos al tema de lanzarnos a hacer primero unos pequeños juegos y luego los siguientes ya son scripts así que nada si te ha gustado el episodio si te ha gustado el capítulo del tutorial sobre PowerShell no te olvides de suscribirte nada nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!